Una de las grandes incógnitas que nos deja Halo Infinite es donde queda el equipo azul, donde queda el equipo Osiris y aparte donde queda el Spartan Loke Ya que era el personaje principal dentro de Halo 5 Guardians y ahora no sabemos nada dentro de Halo Infinite Bueno, al que no lo crean, el Spartan Loke si sale dentro de Halo Infinite y sale dentro de la campaña Nada más que no prestamos un poco de atención En este video te voy a explicar exactamente donde y como podemos encontrar al Spartan Loke dentro de Halo Infinite Hay una parte en la campaña de Halo Infinite en la cual tenemos que encontrarnos a dos Matesparrans, que son dos jefes Estos jefes los vamos a encontrar después de destruir los tres cañones antiaéreos Nos tenemos que enfrentar a ellos, pero hay uno de ellos en especial del cual vamos a hablar, que es este, Hyperius Hyperius es el Brute del cual hablaremos hoy, ya que él es uno de los Brutes asesinos de Spartans Y vamos a ver que hablando de asesinos de Spartans, muy importante, tiene él en el brazo izquierdo el casco del Spartan Loke como si fuese un adorno Para que nosotros podamos verlo tenemos que matar a Hyperius sin hacerle daño en los brazos En eso puede ser con puro cuerpo a cuerpo para poder derrotarlo Lo que tenemos que hacer nosotros es primero derrotar a Hyperius ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! Iperius al hiperespacio para matarlo Sino que simplemente lo tenemos que derrotar Una vez ya derrotado vamos a ver que Si nosotros prestamos atención Y no le rompimos la armadura Vamos a ver que en el brazo izquierdo va a tener El casco del Spartan Logue Marcado, va a tener aquí El casco puesto como si fuese Un ornamento de su armadura, el cual se ve Bastante interesante, porque Es que pusieron al Spartan Logue aquí Como el brazo de Iperius, que es lo que Le paso realmente, porque tiene El casco del Spartan Logue aquí Bastante interesante como es que si Tiene su aparición de una manera Bastante tenebrosa El paradero del Spartan Logue todavía es Desconocido, pero vaya que lo pusieron En Halo Infinite de una manera para que Nos diese algo de terror al Momento de enfrentarnos a estos dos Mataspartans, pero bueno, esa es la Manera en la cual nosotros podemos encontrar la Referencia del Spartan Logue dentro de la campaña De Halo Infinite, interesante no? Si quieres más contenido así, suscríbete Al canal para que tengas más contenido de Halo Infinite, yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye